Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. ¿Quién es Gaby? Gaby fue una estrella de los años 70, de los años 80. Llegó a su máximo esplendor en el año 1978, cuando iba a participar en el Festival de Palma de Mallorca en España con la canción Señor Amor de Armando Manzanero. Ella nació en septiembre de 1959. A los 14 años inició en el mundo del espectáculo, haciendo anuncios, jingles, trabajó también con Raúl Velasco, estuvo en el coro de Siempre en Domingo y esta es su historia. En el capítulo 1, ella nos cuenta cuál es la razón de este libro. Dice que este libro es a modo de una autobiografía, donde nos va a platicar toda su vida, cómo incursionó a este mundo del espectáculo. Ella recuerda que entrar a televisión, trabajar para Emilio Azcárraga Milmo era mucha disciplina, pero también era un mundo lleno de vicios, de corrupción. Y ella comenta que hay un hecho que salió en el periódico El Sol de México, hablando de ella, y que así lo demuestra. Que de todo lo que nos va a hablar en este libro, ella tiene pruebas, que ella ya no tiene miedo de decir absolutamente nada, que ya no tiene nada que perder, porque ya perdió su carrera. Para este momento ella vive en Estados Unidos, se casó con un militar estadounidense, se fue a vivir para allá, a Carolina del Norte. Entonces ella ya no tiene nada que perder, ella exige justicia, y también se le ha detectado cáncer en un seno. Así que dice que ella no tiene nada que perder, y que ella sí va a hablar de los múltiples abusos que sufren los niños en la farándula mexicana, y exige que ya no haya más abusos como los que ella recibió, o como los que Karina, porque en ese momento estaba álgido el tema de Gloria Trevi, para ese momento ya la estaban extraditando de Brasil a México. Todo el tema del clan Trevi Andrade, todos los testimonios de Karina Ayapur, de Aline Hernández, de todas estas chicas, y ella platica que este libro inició cuando en 1998, con su mamá se va de vacaciones a una playa, en el día están en la playa, en el mar, bronceándose, y por la tarde prenden la televisión, ponen Univisión, y cuál sería su sorpresa, que estaba el programa de Cristina Saralegui, y en ese programa estaba una chica que se llamaba Aline Hernández, que estaba presentando su libro, La Gloria por el Infierno, y estaba destapando todo el caso Trevi Andrade. A ella le impactó muchísimo, porque de ese Sergio Andrade, del que estaban hablando, ella lo conocía perfectamente, ella había tenido una relación de 7 años intermitente con esta persona, él había sido su productor musical, incluso su mamá le dice, que ese Sergio Andrade no es con el que tú trabajaste, y pues claro que era él, ese productor que le había prometido ser la máxima estrella, y empieza a tener muchos recuerdos, y no solo de los abusos perpetrados por Sergio Andrade, sino también de los demás abusadores que tuvo durante su infancia. Ella platica que Sergio Andrade le hizo el tercer disco, que fueron juntos al festival de la OTI, con la canción Me cansé de ti, y que pues en secreto ella vivió una degradación sex con este hombre, para convertirse en una gran estrella con él y con otros hombres, y para escribir este libro le pidió su consejo a su esposo y a su mamá, su opinión de cómo veían que escribiera o no este libro, y ellos le dijeron que sí. Ella también lo puso en manos de Dios, y dijo, Dios, dame una señal para que yo sepa que tengo que escribir este libro o no. Esa noche dice que soñó con muchas chicas rubias, como ella, de color de ojos claros, y que todas gritaban por su libertad, como que estaban en cautiverio, y cuál sería su sorpresa, que al otro día ve una nota en la televisión, y aparece Katia de la Cuesta, y era exactamente la chica con la que ella había soñado. Así que ella piensa que fue la señal que le dio Dios para que ella escribiera este libro, y contara toda la verdad de este caso. En un primer momento, ella contacta a La Jornada, a Fabricio León, y le envía todas las pruebas, y con todas estas pruebas y con su testimonio, Fabricio León escribe un artículo en La Jornada, que es muy impactante, y después va a empezar a dar entrevistas a todos los medios de comunicación, va a tener muchas invitaciones a distintos programas para platicar sobre su libro, y sobre todo ella quería advertir todo lo que sucede en el medio artístico. Ella desde niña quiso ser artista, su primera oportunidad se la pidió a su padre, su padre se la consiguió, su padre era publicista, él creó la famosa frase de La Rubia que todos quieren, de la cervecería Moctezuma, esa frase la escribió su papá, y en ese trabajo ella conoció a mucha gente, ella por ejemplo, el papá de Gaby, de Judit, trabajaba con el papá de Mariana Yazbek, se acuerdan que Mariana Yazbek es el amor, el primer amor de Luis Miguel, que salió en la serie de Luis Miguel, Mariana Yazbek, bueno pues su papá era amigo del papá de Gaby, ella era una niña, y dice que Mariana tenía un año, así que ella la cuidaba, y que incluso le tocó cambiarle el pañal, y que siempre estaba con ella. Y ella quería ser artista, y le quería demostrar a su papá su responsabilidad, y que iba a ser muy buena artista, así que su papá le consigue hacer unos comerciales, unos jingles, pero sólo para colchones príncipes, sólo le autorizó que saliera su voz, luego ya aparecería en la pantalla, él tenía un amigo que se llamaba Gustavo Pimentel, Gustavo, el sopilote Pimentel, le consigue su primer casting como corista para su grupo, él tenía un grupo musical, Pimentel acompañaba a la India María todos los domingos, en ese programa de Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, así que pues ahí ella incursionó en el medio artístico, y empezó a conocer muy de cerca a Raúl Velasco. Ella recuerda que Gustavo Pimentel se arreglaba mucho, y era un hombre mayor, tenía la edad de su papá, tenía una hija de la edad de Judit, que se arreglaba muchísimo, que siempre andaba en pachangas, y que él le hacía los arreglos musicales a Raúl Velasco. En una ocasión le tocó acompañarlo al Carnaval de Veracruz, el grupo tuvo una presentación en el Carnaval de Veracruz, ella iba en tercero de secundaria, y pues ahí es cuando decide no continuar con la escuela, y sí seguir con esta carrera artística, porque eran múltiples presentaciones, pero sus papás le dicen que a cambio tiene que continuar con sus clases de inglés, así lo hace ella. Recuerda que la primera ocasión ella sale del Televisentro, de ahí sale el autobús a Veracruz, y que entonces, y bueno, a mí Judit, si ustedes ven fotografías de Judit Chávez, de Gaby, se me imagina mucho a Carol Sevilla, se parece mucho a esta artista Carol Sevilla, y hay una gran coincidencia, porque dice que ella en un primer momento, su nombre artístico era Carol, a ella se le conocía como Carol. Entonces, bueno, van a Veracruz, le dan su habitación de hotel, y un día tocan a la puerta, y era Gustavo Pimentel que le decía que iba a dormir con ella, eran dos camas, ella le dice que se duerma en la otra cama, y cuál sería su sorpresa, que después de unas horas, ya lo tenía metido en su cama, y fue la primera vez que él abusó de ella, le tapó la boca, ella no podía gritar, ella se espantó muchísimo, no sabía qué era lo que estaba sucediendo, estaba ella en shock, como esta persona que incluso ella lo veía como su papá, una figura paternal, había hecho, le había hecho eso, él le dijo que se iba a dormir en esa habitación, porque había tenido problemas con su esposa, había discutido, y que no quería que se armara un show en el hotel, y que para prevenirlo, que por eso se metía en su habitación, y ella por eso también lo dejaba dormir, pero no, ese era el gancho, esa era una mentira que él utilizó, para abusar a esta niña, a Judit, que tan solo tenía 14 años, dice que él se fue, salió de la habitación, ella se bañó muchas veces, como para quitarse esa suciedad, y ese asco, que le había producido, este acto tan horripilante para ella, y que al otro día, se encontraron en el desayuno del hotel, y él como si nada, abrazando a su esposa, entonces ahí ella se dio cuenta, que todo había sido un engaño, y que todo había sido mentira, ella no sabía qué hacer, ella, obvio que no se le iba a contar a la esposa, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, porque si ella se lo contaba a su papá, él lo iba a matar, o si se lo contaba a su mamá, ya no lo iban a dejar en esta carrera artística, que ella tenía muchas ganas, mucha ilusión, así que decide quedarse callada, recuerden que es una niña de 14 años, y pues ella no sabe cómo actuar ante esta situación, a los pocos días, él le ofrece, entrar a los coros de siempre en domingo, todos los ensayos eran los días jueves, y ahí empieza a conocer a muchos amigos, ella se da cuenta, que cuando ella accede a estos, pues a este delito, se le abren las puertas, le llegan más oportunidades de trabajo, y ella empieza a hacerle coros a diferentes artistas, como a María Victoria, a Libertad Lamarque, a José José, Angélica María, y ella recuerda a una chica, que se llamaba Ana Berta Beppe, que había sido Miss Universo, que cantaba horrible, pero como era muy guapa, la tenían ahí en el medio, y que bueno, ella le tenía que hacer los coros, para que no se escuchara tan feo, como cantaba ella, también empezó haciendo doblajes de películas, a la edad de 15 años, después, pues viajaba en carretera siempre, la esposa de este señor no se daba cuenta, y él la seguía amenazando, con que no contara nada, porque había una grabación pendiente con él, para grabar su primer disco, ella lo veía como su segundo padre, que ella también incluso se preocupaba, si podría quedar embarazada, por todos estos abusos, pero no sabía a quién decírselo, Gustavo le seguía dando más jingles, más trabajo, él también le empezó a decir, que estaba enamorado de ella, pero que no dijera nada, porque si no esto iba a ser un escándalo, después recuerda que fueron los 15 años de su hija, que tenía la misma edad que él, invitó a toda su familia a Lienzo Charro, donde fue la fiesta, ella tenía 15 años, y él tenía 41, y él le decía que él no había podido controlarse, que él tenía ya problemas con su esposa, que se iba a divorciar, recuerden lo que siempre dicen, los hombres casados, que andan con otras personas, ella le empezó a dar como un síndrome de estocolmo, entonces ella empezó a sentir como cariño por esta persona, o aceptación de lo que él le hacía, y en una ocasión dice que venían regresando de una presentación, en esa ocasión sí la acompañó su mamá, ese día todos bajaron, y la última en bajar fueron ellas, y la esposa de Pimentel, en eso se voltea la esposa, su esposa Lourdes, y le empieza a insultar a ella, y le empieza a decir que ni crea, que ella le va a bajar a su esposo, que ella perfectamente sabe que es la amante, y que le dijo, mira niña Penn, ni creas que me vas a bajar a mi esposo, y que entonces la mamá atónita, no sabía qué es lo que estaba pasando, bajaron del autobús, y pues se fueron en un taxi a Televicentro, y entonces ahí ya fue que Judit le platicó a su mamá, todo lo que había pasado, que había estado abusando de ella, pero le pidió por favor que no le platicara a su papá, porque si no, su papá pues iba a ser algo de lo que se iba a arrepentir, pasó el tiempo, Gustavo la buscó, le pidió perdón por el show que había hecho su esposa, pero ella ya no estaba dispuesta a regresar con él, él le dijo que buscara un departamento donde vivir, que le iba a comprar un departamento, que el departamento más caro que ella quisiera, entonces ella así lo hizo, dijo voy a hacer una venganza, así que buscó el departamento más caro, y como que él quería comprar su silencio con este departamento, y que cuando ya lo tenía, le entregó las llaves, y que Judit se las volvió a entregar, bueno se las aventó, y que le dijo no me interesa tu departamento, y que se fue, le dijo no me vuelvas a buscar más, hasta aquí se terminó, después el coreógrafo de Verónica Castro la busca, Milton, para, porque ellos habían hecho un show en Barbas Negras, y entonces buscaban a una coreista principal, la había conocido en Siempre en Domingo, entonces la contratan para esta gira, para este show de Barbas Negras de Verónica Castro, ahí conoce a Cristian Castro, que él solo tenía un año, siempre la acompañaba a la hermana, y la mamá de Verónica Castro, pero cuál sería su sorpresa, que en la primera presentación, en lo que Verónica Castro, se cambiaba de ropa, ella continuó cantando unas canciones que ella se sabía, y que después todo el público empezó a gritar, güera, güera, es decir que, no querían escuchar a Verónica Castro, sino querían escuchar a ella, a Judit Chávez, porque ella menciona que ella cantaba mucho mejor, que una Verónica Castro, y que pues Verónica Castro se molestó por esto, y ya no la volvió a invitar más, después nos habla de Raúl Velasco, dice que ella no sabe realmente, si estudió periodismo o no, pero que era un hombre nefasto, que ella fue testigo de muchas humillaciones, de muchas reacciones violentas, que tuvo para con los artistas, y que después más adelante, ella va a ser como amiga de Emilio Azcárraga, y que él le decía que Raúl Velasco, hacía muchas nacadas, pero que le iba muy bien en el rating, y que por eso lo tenía ahí, él sobre todo, se iba con los artistas internacionales, a estos les daba más dinero, y siempre dejaba rezagados, a los artistas nacionales, recuerda todas las humillaciones, que le hizo a la Tesorito, a Joan Sebastián, porque era un malinchista, él por toda esta fama, y todo este trabajo, se hizo multimillonario, Raúl Velasco, así lo comenta ella, y platica que, a la persona que le gustara, Emilio Azcárraga, esa persona, o esa artista, es a la que iba a ser triunfar, recuerda por ejemplo, Lucía Méndez, que fue novia de Emilio Azcárraga, o una Silvia Pinal, de Lucía Méndez, menciona que, se operó su nariz, en múltiples ocasiones, pero que nunca, le quedó bonita, después entra, a la academia de Emma Pulido, donde va a recordar, a un Emanuel, niño, que era muy gordito, y que siempre estaba, batallando, por adelgazar, que no era el Emanuel, que conocemos ahora, también conoció a Calixto, hermano de Mario Besares, también conoció a Mario Besares, con quien hizo, una excelente amistad, y lo recuerda con mucho cariño, y lo defiende, dice que él es inocente, de lo ocurrido, a Paco Stanley, ahí viene su primera oportunidad, para grabar un disco, y su manager, en ese momento, le dice que su nombre artístico, ya no va a ser Carol, ahora va a ser Gabriela de Jesús, porque es un número cabalístico, el número de sus letras, es la suma de tal, y que entonces, ese número le iba a dar, mucha suerte, ella también empieza, a tomar clases de actuación, con José Luis Ibáñez, para ser una artista, completa, y así llegamos, al capítulo 5, que se llama, La trampa de la dianética, y platica, que Felipe Gil, la invita, a unos cursos, a unos entrenamientos, que él era como, el representante, de la cienciología, en México, recordemos que Felipe Gil, ahora es mujer, y ahora es Felicia Garza, y él es quien la va a invitar, a todos estos cursos, a que se una a la cienciología, y le dice que si quiere, que su carrera brille, triunfe, siga adelante, tiene que meterse a este grupo, que en este grupo van, toda la crema innata, de la política mexicana, de la sociedad, socialite mexicana, artistas, ejecutivos, de las disqueras, de Televisa, entonces ella entra, a estos cursos, que dicen que eran, dice ella, que eran carísimos, que le costaban muchísimo dinero, y que era una reprogramación, de su cerebro, que ahí se encontró, a varios artistas, como Johnny Laboriel, y, este, en un primer momento, la invitaron, para participar, en un grupo, que tenía Felipe Gil, que cantaba, en estas reuniones, de los cienciólogos, actualmente, una de las máximas figuras, es Tom Cruise, pero ahora se sabe, que esto es, una secta, que todos estos, programas, de reprogramación, de mente, son simplemente, para manipular, a la gente, para lavarles, el cerebro, para condicionarlos, a ciertos comportamientos, y es como ella lo ve, que dice que, que efectivamente, al final, las personas, quedaban como zombies, perdían su identidad, les reprogramaban, todo su cerebro, y que después, ya no sabía, ni qué hacer, y, ya no sabía,